¡Buenos días, Buñol! Arrancamos una semana más, esta bonita segunda semana de mayo ya, lunes 9, aquí estamos con todos vosotros. Primero de todo, perdí, disculpad por mi voz, es un poco así, que parece que está un poco entrecortada. Se junta todo, entre el cambio de temperatura y yo que no paro, pues al final hace mella quizás en lo que más utilizo, que es la voz, ¿no? Correcto. Puede ser, ¿no? Cristóbal Laro, ¿qué tal? Buenos días. Hola, muy buenos días, Pilar. Y este fin de semana ha sido de aupa. Eso te iba a decir, que después de todo el fin de semanita que llevo ahí hablando con todo el mundo sin parar horas y horas, al final está claro que la voz dice, hasta aquí hemos llegado. Bueno, buenos días también, como dice Pilar, buenos días a Buñol y a toda su comarca. Como todos los días, muchísimas gracias por vuestra escucha ahí al otro lado. Y como todos los días también, si queréis participar, todo está bien. Nos ha entrado una vispa. Ándale. Ay, qué vaina, calla que yo soy menudo. Nos faltaba eso en la historial de Radio Villana. De verdad, de verdad, de verdad. No, no había entrado. No, no pasa nada, tranquila, está muy alta. Espero, espero, espero que se vaya porque yo, bueno, ya medio voy venciendo la fobia, pero de hace unos años para acá tenía una fobia que armaba unas que para qué. En fin, cuando una madre a lo mejor ya se intenta relajar un poco. Sí, no hay más remedio que adaptarse a todo. A todo, además que sí. Bueno, pues como edimos hoy el lunes 9, ya sabéis que podéis participar llamándonos al 962504508. También ya sabéis a través del WhatsApp y si no queréis entrar en antena se lo transmitís a nuestro compañero Rodrigo Puche, que es el encargado en el aspecto técnico. A mí también me conocéis. Soy Pilar Criado, que está también, como todos los días, en el micrófono. Y todos los días y todos los fines de semana. Espero que os haya gustado las retransmisiones especiales que hicimos con motivo de la feria. Viernes por la tarde, inauguración, presentación oficial. Y sábado por la mañana acercando todos y cada uno de los stands para que los conocierais. Y así pues ya sábado por la tarde y domingo hacer unas pequeñas saliditas y hacer unas compras que la verdad es que ha estado genial con todos los stands. Doy fe y bueno, pues ayer la verdad es que maravilloso. Cuánta cantidad de gente, el trenecito lleno, los bares llenos, en fin, todos los bares de Buñol, no solo en la feria. Yo también di vueltecitas y tal por allí. Y fueras al bar que fueras, era impresionante porque aparte de la gente que vino a ver la feria, también estaban los del desafío de Guerreros. Que no sé si vinieron más de 250 personas con todos sus familiares. 2000. ¿Ves? Fíjate. Una barbaridad. ¿Ves? Pues mira, yo la cifra muchas veces, soy muy de letras. Yo es que no me lo creía. Digo, 2000 personas vienen a parte de la feria del comercio. O sea, era una locura, una absoluta locura. Pasaron por mi calle esos guerreros y la verdad es que daba gustico. Pero, pero, ¿cómo se lo dejaba? Y hasta el mediodía aún veía por ahí gente. Digo, desde las nueve de la mañana, son guerreros auténticos. Qué fuerte. La verdad es que chapó. Y todo salió a las mismas maravillas. Un tiempo fantástico, espectacular. Los comercios, los bares, todos, como siempre somos, muy abiertos con todo el mundo y teníamos tantas ganas de feria que vamos, ha sido por todo lo alto. Así que dicho esto, Cristóbal, adéntranos en la actualidad digital desde el punto de vista nacional e internacional. Vamos allá, vamos a empezar la semana contando las cosas que nos dicen los periódicos y de todo tipo, ¿no? Empezamos por los digitales que ya sabéis que hacemos una selección de las noticias curiosas que nos llaman la atención o que no aparecen normalmente en los telediarios, ¿no? Y ahora os comentaré alguna cosa de alguno de ellos. Empezamos por eldiario.es. La primera noticia que me encuentro en la portada dice que más del 60% de las gasolineras han subido precios que anulan la bonificación del gobierno. Para que luego hablemos de solidaridad. En fin, los empresarios y la gente, el dinero en definitiva no tiene corazón, ¿no? Bueno, seguimos con eldiario.es y nos cuenta esta curiosidad. La verdad es que me llamó la atención también. Franco 36, la contraseña en las raíces de la corrupción del caso Azud, este que está aquí en la Comunidad Valenciana, de la familia Ultra de Rita Barberá. Tenían como contraseña de sus operaciones Franco 36. Madre mía. En fin. Bueno, vamos al diario público. Esta es otra noticia curiosa y la verdad que es una barbaridad, ¿no? Ya conoceréis algunos que estáis escuchando el programa, lo del rechazo a indultar a María Salmerón por proteger a su hija del maltratador de su padre, ¿no? Bueno, pues el Ministerio de Justicia presentó camuflado el rechazo al indulto para evitar el debate en el Consejo de Ministros. Lo digo como que estaba todo aprobado antes de... y así no hablaron del tema. Bueno, también el caso Azud aquí en el diario público. El caso Azud, la corrupción que salpica al PP y al PSOE valencianos y deja limpia, limpio a Izquierda Unida. Bueno, para ir aprendiendo cada cosa, ¿no? Bueno, también nos cuentan aquí que esta sí que es... esta duele. Esta noticia molesta muchísimo, a mí por lo menos. Los hogares soportan una presión fiscal 80 veces más intensa que las fortunas. La verdad es que debería ser al revés, ¿verdad? Bueno, eso es lo que pienso yo. Las fortunas piensan lo contrario. Bueno, y hay un artículo muy chulo, muy... a mí me ha gustado un montón y es muy cortito y vale la pena leerlo para que vayáis viendo las historias de la economía y lo que nos están haciendo. Y el artículo se llama Yo no soy tonto, en referencia a aquel famoso anuncio de hace unos años. Bueno, más cosas del diario público. Dice, los méritos de Maroto, el representante del PP no sé dónde, para repetir como senador por Segovia. Para que veáis lo que hace este hombre por Segovia. Tres visitas a la capital y una a la provincia en campaña, en campaña electoral. Y ya está. Esos son los méritos de Maroto. Bueno, el diario Salto. Aquí es donde me he encontrado yo la sorpresa para mí. Nos cuentan, por una parte, que el 30% del personal sanitario no tiene contratos fijos y luego nos quejamos de las listas de espera y de la precariedad y de todo y de que la sanidad debería de haber cambiado después de la pandemia, pero no. La otra noticia del diario Salto es, comemos los agrotóxicos que hemos prohibido en la Unión Europea a través de la soja importada. Claro, si prohibimos aquí los herbicidas, plaguicidas, toxicidas y tal, pero luego nos viene todo importado, de países que no lo prohíben, pues estamos comiéndonoslo todo. Eso tiene toda la razón la noticia esta. Pero donde quería yo comentaros que me ha llamado muchísimo la atención porque hay un apartado en el diario El Salto que se llama Plano Maestro. Es un recorrido de dos minutos de vídeo, de un repaso rapidito, sin palabras, simplemente pie de noticia y las escenas, ¿no? De todo el mundo. Y la verdad es que esta mañana me ha dado tiempo de leerlo, de verlo. Y yo estaba viendo el vídeo y digo esto es otro planeta, esto es otro mundo, porque no tiene nada que ver con los telediarios españoles. Nada. Es increíble. Si tenéis ocasión, miradlo. En el diario El Salto, Plano Maestro. Es otro mundo, de verdad. Es curioso. En fin, para que veáis que nos informan de unas cosas, pero de otras no sabemos nada. Bueno, en Infolibre, parlamentarios y altos cargos del PP dirigen una fundación contra el aborto, incluso si hay violación. Vaya, adelante. Las mujeres que aguanten lo que sea. Y luego también nos cuentan aquí en Infolibre para terminar ya con la corrupción. Pero en Estados Unidos dicen que lo van a... Sí, sí. El Tribunal Supremo ha dicho que no, que cada estado tiene que legislar lo que crea conveniente, pero de aborto, nada. O sea, que sí que lo aprueban. No, no, no lo aprueban. Es que había una ley que decía que en todos los estados de la Unión Americana, allí estaba, el aborto estaba permitido. Estaba permitido. Y ahora el Tribunal Supremo ha dicho que no. De allí, de Estados Unidos. En Estados Unidos, que cada estado legisle lo que crea conveniente. Pero, o sea, no te dejan abortar, pero sí que te dejan las armas. O sea, Estados Unidos está que se salen. Exactamente. Ahí, ahí. Sí, señor. La vida para según quién. Claro, yo es que los veía a ellos y decía que es un asesinato. Digo, coño, y si te... Hablando mal y pronto, perdonen. Pero sí que te dejan matar con un arma. O sea, yo digo, madre mía. Es una locura, de verdad que es una pura paranoia lo de Estados Unidos. Bueno, la última que os comentaba de la corrupción también, que le vamos a hacer. Los primeros cuatro grandes contratos del equipo de Almeida para la COVID son investigados por estafa. O sea, menos mal que estábamos en plena pandemia y los cuatro primeros grandes contratos están investigados por estafa. Como veáis, lo de lo de la economía está muy mezclado con la corrupción. Es que le vamos a hacer. Bueno, vamos a ver los periódicos españoles lo que nos cuentan, que también van por otro lado. Bueno, supongo que va todo por Alcaraz, ¿verdad? Sí, exactamente. Venga, cuéntanos. Lo has adivinado. Todos los periódicos, todos, bueno, todos no. Es curioso. Me parece que hay uno, a ver, uno, dos. Sí, todos, todos, por supuesto. Falta aquí la razón. No sé si vea la razón también. Sí, están todos, todos. Todos, todos, todos. Una fotografía de Álvarez que ha ganado, no sé, un montón de cosas. La verdad es que se ha cubierto gloria. Carlos Alcaraz acaba de hacer 19 añitos, hombre, es una gesta. Y luego ha derrotado a todos, ¿no? A Nadal, a Djokovic, a todos de aquí. Se lo ha ganado a pulso, ¿no? Qué fuerte. Bueno, lo cuentan en país a veces, bueno, todos, los cinco. Luego, las sanciones del G7, el grupo de países ricos, la palabra esa ya molesta ya y todo, a mí por lo menos, la de los países ricos dicen las sanciones a Rusia. Nos lo cuentan en el país, en el mundo y en la vanguardia. Lo de la guerra de Ucrania, que ya sabéis que al principio, pues, era 25 horas todas las portadas y todos los espacios. Ahora solamente hablan el país y la razón y, además, en una columnita pequeñita de la portada. Lo de aquí, este titular de la marinera. El PP y el PSOE debatieron la inviolabilidad del rey, por lo que se ve, llegaron al acuerdo de que seguía igual todo como hasta ahora, ¿no? Lo cuentan en el país. Los tres periódicos, País, Mundo y la vanguardia, nos hablan de que Feijóo va a ser senador para que así pueda debatir con el presidente del gobierno. Bueno, nos cuentan lo del Atlético 1, Real Madrid 0, en el país y en la razón. Y en la portada del país una noticia que, la verdad, es que cuando hablamos de países ricos duele un montón también. Hambre en Sudamérica. Dice que hay 60 millones de personas en Sudamérica pasando hambre, literal. Bueno, en el mundo y en la razón nos cuentan lo del gobierno y Pegasus, el espionaje este a todas partes y a todo el mundo como si no pasara nada, como si no hubiera un mañana. Luego, en el Diario del Mundo nos hablan de dos cosas. Una de ellas, que es muy preocupante. Lo de la cumbre de la OTAN, que se va a hacer en Madrid, entre el silencio de los informadores, porque nadie dice nada, y encima en la portada del mundo dicen que los observadores piden que no se digan tonterías sobre la cumbre de la OTAN. Bueno, y el mundo también lleva una campaña contra Dolores Delgado y hoy continúa. La fiscal general del Estado, por si alguien no lo sabe. Bueno, en la razón nos cuentan, no sé a santo, bueno, sí que lo sé, a santo de qué, pero iba a decir el PP en Andalucía, lo que está proponiendo propaganda electoral. También nos cuentan lo de la red de alertas en la sanidad. Pues si siguen haciendo como hasta ahora, pueden alertar todo lo que quieran, pero con 30% de interinos me parece que poco alerta va a servir. Bueno, y luego del impuesto a los hidrocarburos. Y terminamos con la vanguardia, que nos cuentan, no se sabe qué, porque a mí este lenguaje tan extraño me molesta y todo. Coworking, ya sabéis, los enterados emprendedores sabréis de qué va. Nos hablan en la portada de la vanguardia. ¿Pero de qué? ¿De que está de moda? Sí, después de la pandemia se está recuperando. En fin. Bueno, y una noticia que nos da también, yo creo que es muy importante, ¿no? Nos dice que el 91% de la inversión inmobiliaria en España es extranjera. Mira, ya lo venimos diciendo aquí, que los fondos buitre y las grandes empresas están comprando y vendiendo como locos inmuebles aquí en España. Y lo de una noticia sorprendente también. Cataluña y Aragón van a pelear cada uno por su lado para atraer los Juegos Olímpicos. En fin, qué barbaridad. Y hemos terminado. Para que veáis que el mundo de las portadas españolas también tiene su aquel. Vamos ahora al deporte porque me imagino que nada, de Álvaro, Álvaro, ¿cómo se llama? Carlos Alcaraz. Álvaro, Álvaro. No, Carlos Alcaraz. Alcaraz. Ah, pues yo tenía apuntado aquí. Perdonad, pues estaba hablando todo el rato de Álvaro. Sí, es Carlos Alcaraz. Es Alcaraz, tienes razón. Sí, sí, sí. Perdonad, perdonadme, mi absoluta ignorancia. Bueno, pues a ver, abrimos y te parece el apartado deportivo con Superdeporte ya y nos cuenta una encuesta que han hecho, ostras, me cuesta, me cuesta llegar al final de las frases. Una encuesta que han hecho sobre Bordalás que dice, ¿crees que Bordalás será el entrenador la próxima temporada? Dice que un 65% de la gente dice que sí, un 20% dice que él no quiere y un 15% dice que el club no quiere, o sea, que mayoritariamente se le quiere por lo que se ve en el Valencia Club de Fútbol. Y dicen, sí o no. Bordalás ya ha empezado a preparar la pretemporada a la espera de que se aclare su futuro. También en Pequeñito, Carlos Alcaraz, silueteado y nos dice, Alcaraz se corona con una final perfecta contra Seref. Del Levante nos recuerdan que esta semana es la más definitiva para los granotas. Del Villarreal 1, Sevilla 1, dice, dos puntos que vuelan con un gol en el minuto 95, ostras. Y del Perfumerías Avenida y Valencia, Basket Cano, Perfumerías Avenida 53 por 44. Un mal día con el que en la final se pone cuesta arriba. Y de la Liga Andesa, Gran Canaria 89, Valencia Basket 83 casi también. Vamos al resto del apartado deportivo. En todos sale en grande Carlos Alcaraz. En alguno de los momentos vividos en la tarde de ayer, Alcaraz destroza a Seref. En la final más corta y suma su quinto título. Dice, Charlie, eres buenísimo. Balanzado es el líder en victorias y torneos ganados esta temporada. Cuenta sus finales por triunfos y se coloca sexto, pero se perderá Roma. Prefiere así para estar para el Ronald Garros. Más descansado. Y también nos dicen en un momento del gol que metió el Atlético de Madrid frente al Real Madrid. Dice, el Atlético sufre, pero encarrila la Champions. 1-0 ganó al Real Madrid. Ganó con un gol de penalti a un Madrid que reaccionó tarde. También nos dicen de Enas, en grande, bendecido. Y es en la misma imagen que la de marca echándole toda la botella de champán encima y él sonriente. Alcaraz pasa por encima de Seref y culmina su semana mágica con la conquista del mutuo a Madrid Open. Y también Sainz vuelve al podio. También en baloncesto 87-98 nos hablan del Tenerife Manresa. Ganó el Tenerife, dice, mi campeón. Huertas lleva al Tenerife a su segunda Champions. Qué bien. También de cómo quedaron el resto de partidos. No solo Villarreal, Sevilla 1-1, sino también Español, Osasuna 1-1 y Jeta Ferrayo 0-0. Eso en Enas. Y en Mundo Deportivo también. Gran parte de la portada es para Carlos Alcaraz. Bestial. Y aparece en grande él el momento en el que decía, vamos. También abajo, el derbi es colchonero. Ese 1-0 en favor del Atlético de Madrid. Y arriba, Ansu Fácil, dice, gol en las venas. Ahora estamos con, lógicamente, todas las predicciones y todo lo que van sacando siempre. Los promedios de cada uno de los jugadores y sobre todo Mundo Deportivo y Sport ahora siempre aprovecha para sacar promedios de todos los jugadores del FC Barcelona. Nos dicen, 13 de sus 19 tantos los ha marcado en menos de 20 minutos. Sí, porque ha estado mucho tiempo lesionado y, bueno, pues se ha notado, en los últimos tiempos que ha salido al terreno de juego. En Sport, campeón Alcaraz. Él sale en grande con más de casi el 30% de la portada y el otro porcentaje más o menos, 50, 60, 70%, fichaje estrella. Aparece en concreto, a ver, ¿cómo se llama este? Ay, ya estamos otra vez. Lewandowski. Ostras, es verdad. El Barça va a por todas para conseguir la incorporación de Lewandowski este verano. Nos dice, el goleador indignado por la última oferta de renovación del Bayern presionará para salir. Nos hablan de insuficiente punto para el español. Es ese español 1-1 y del Atlético, que sí, que ganó al Real Madrid. Lógicamente, eso lo sacan más o menos grande. Con los rivales que son para Mundo Deportivo y Sport, lógicamente, el Real Madrid, pues enseguida aprovechan algún pinchazo del Real Madrid para decirlo. Bueno, pues entonces hemos terminado ya el apartado deportivo y ahora vamos con la economía, Cristóbal. Vamos a ver lo que nos cuentan los diarios del dinero. En cinco días nos dicen que el gobierno va a dar cuatro, intenta o quiere, seguramente lo tendrán, cuatro meses más para dar los fondos de rescate a las empresas. Dice que van muy retrasados con las ayudas y que tienen que continuar dando más. En cinco días también nos cuentan una entrevista con un representante de Ciudadanos y dice lo siguiente, para que estéis informados de a qué y a qué programa votáis. Nos cuentan que dice, dice el representante, que indexar las, o sea, decir que las pensiones suban con el IPC sería un suicidio económico. No dice nada de que Iberdrola gane 3.500 millones. Bueno, en cinco días nos cuentan que el BBVA y el Santander, por ejemplo, tampoco dice nada de esto, son los más rentables de los últimos diez años, en los últimos diez años. En cinco días nos dicen una cosa que ya lo sabemos los que tenemos poco dinero. La brecha de la gasolina, una nueva brecha. Ahora los ricos gastan más gasolina que antes y los pobres gastan menos gasolina que antes. Elemental, mi querido Watson. En fin. En cinco días nos cuentan también que AENA, este organismo que quería pedirle, que sigue queriendo pedirnos a todos los españoles al gobierno, 1.500 millones, porque tenía problemas con la pandemia para seguir ganando mucho dinero, pues ahora dice que quiere invertir en el aeropuerto de Lutón, mil y pico millones más. O sea, pedir dinero a todos los españoles, pero seguir ganando como antes. Bueno, en El Economista nos cuentan que el gobierno, no sé qué parte del gobierno, claro, dice que quiere limitar a 100 kilómetros por hora la velocidad de los coches en las autopistas para ahorrar gasolina. En El Economista nos dicen que la banca pide, las grandes bancos, claro, piden a la Unión Europea impulsar la hipoteca multidivisa. Más que nada porque es muy peligrosa y sube muchísimo y le da muchísimo dinero de beneficio a los bancos y los pobres pues pierden el piso porque no pueden pagar la hipoteca con la multidivisa, ¿no? Pero en fin, todo sea por el negocio. En Expansión nos cuentan que el gobierno, otra cosa que tampoco, esta sí que no la va a hacer, quiere poner un tope a la inversión extranjera en renovables. Bueno, ya conocéis el mercado, cómo funciona. Y luego, en Expansión, para terminar ya, nos cuentan que las comunidades del PP están en contra del IRPF, de que hay que quitar los impuestos y así el que tenga dinero pues que tenga sanidad y el que no pues que se muera. Bueno, en fin, cosas de la economía. Bueno, pues vamos a abrir el apartado autonómico y en Levante, el mercantil valenciano. Es el único que no saca en grande Carlos Alcaraz, el resto sí que lo sacan en grande. Mira, abajo en pequeñito. Sí, en pequeñito, pero no en grande. Todos lo sacan, pero casi todos en grande, ya te digo menos Levante, que es el único que lo saca en pequeñito abajo. La imagen es para la H. Perudeta. Dice, Valencia se reencuentra con su patrona tras dos años de pandemia. El traslado de la Virgen volvió a reunir a miles de fieles en una mañana marcada por el buen tiempo y la afluencia de público. Y la verdad es que está abarrotadísimo. Qué bien. Un grupo busca crear en Valencia una planta de placas solares al margen de China, dice. En Ayuntamiento de Valencia, 11 altos funcionarios están investigados por facilitar trámites en Azud. En encuentros, más de 8.000 personas acuden a festejar la lengua en la cita de Rafael Buñol. Y de Alcaraz, como decimos, a Basaya, a Seref, para coronarse en Madrid. En Mediterráneo, en el perico de Castellón, lógicamente ya saben que aquí es deporte y deporte los lunes. Gran parte de la portada en grande nos aparece el Villarreal 1, Sevilla 1. Y nos dice, el Villarreal se estrella contra el gol y Gil Manzano. Una imagen de uno de los jugadores del Villarreal con otro de los jugadores del Sevilla hablando con el árbitro. Nos dicen también del Castellón, pierde sus opciones de subir. 2-0, perdió. Y que Alcaraz destroza a Seref y se corona en Madrid. Pero en grande nos dicen que los MIR piden mejores contratos para poder ejercer en Castellón. La elevada ratio de pacientes colapsa el sistema. Y bueno, pues para que puedan ejercer, lo único que piden es un salario más alto, lógicamente. En 20 minutos nos hablan también en grande. Ahora sí, un épico Alcaraz pasa de príncipe a rey en Madrid, él mordiendo ese trofeo tan chulo que consiguió con tan solo 19 años hace muy poquito, recién cumplidos y arrasando en apenas una hora a Seref. Sánchez tendrá que buscar 17.000 millones para subir las pensiones según el IPC. También los valencianos vuelven a echarse a la calle a escoltar a su patrona. Es una imagen de la gente agolpada, como decimos, alrededor de la patrona. Y también ataque mortal a una escuela refugio en Lugansk horas antes del día de la victoria. Madre mía. Eso en 20 minutos. Y ahora hacemos información de Alicante. Sí que aparece él en grande. Bueno, pues triunfante, ¿no? En el momento en el que estaba celebrando esa victoria. Dice el niño prodigio. La verdad que sí. La demora en las revisiones por el COVID dispara la mortalidad de cáncer de ovario en la provincia. Dice que la enfermedad se cobra la vida de 85 mujeres, la cifra más alta desde los años 80. Siete de cada diez casos se detectan cuando la dolencia ya está diseminada por otros órganos. Eso es por las demoras debidas al COVID. También el Consejo inspeccionó sólo 187 de los 325 geriátricos el segundo año de la pandemia. Y el Hércules jugará la promoción pese a su espésimo partido en Toledo. En las provincias, aquí sí que aparece también en grande la madre de Deu desata al fervor. Por fin ya miles de aficionados de devotos, ¿no? Por la Virgen se agolparon y la verdad es que son imágenes bonitas. En grande. Y arriba, silueteado y más o menos grande, Alcaraz sucede a Carlitos. La verdad que sí. La inversión en obra pública se desploma en la comunidad. Nos recuerdan también aquí en las provincias. Y con esto cerramos también el apartado autonómico. Tan solo en el digital local comarcal en ese apartado han actualizado tucomarca.com y hoy un clip. Hablarán las próximas horas con un montón de imágenes y vídeos, supongo, de lo que hoy sí está decimoquinta Feria de Comercio, Turismo y Empleo de Buñol este fin de semana en el Planel. En tu comarca nos recuerdan que los alumnos del IES Turis participan en un proyecto de memoria histórica de conmemoración de la soja. La verdad es que se conoce a la matanza de más de seis millones de judíos perpetrados en Europa por el Tercer Reich. Madre mía. Y en hoy un clip.es nos recuerdan que en el comunicado que envió Salvemos Farrajón dice, cree que el gobierno de Buñol nunca ha tenido voluntad de frenar el macroparque fotovoltaico. También es algo que afirma Izquierda Alternativa de Buñol y bueno, pues así va a ser una enmienda que por lo que se ve meterán de urgencia en el próximo pleno de este mes de mayo, que supongo que será el lunes 30 de mayo. Así que bueno, también nos aparecen vídeos del comienzo, del arranque de la decimoquinta feria de comercio que fue a cargo de la banda juvenil de la Sociedad Musical Artística. Y el final también, un poquito antes de los parlamentos políticos y de las personalidades, actuó la escuela de rock del Centro Instituto Musical Armónica de Buñol. Los dejó a todos boquiabiertos, la verdad. También aparecen vídeos de ese momento en el que todas las personalidades estaban acercándose a cada uno de los stands. Y bueno, también un momento muy chulo, como decimos, de esa escuela de rock en Buñol, del Centro Instituto Musical Armónica, que la verdad es que nos dejó a todos asombrados, esos pequeños jovencitos, el talento que tienen, cómo lo vive en el rock. O sea, que desde aquí pues nuestra más sincera enhorabuena, igual que lógicamente a la banda juvenil de la Sociedad Musical Artística, que estuvieron acompañando brillantemente a las personalidades. No faltó música, no pararon, más todos los ensayos previos, así que bueno, pues tenemos una cantera de músicos impresionante que es Chapo. También en Hoy un Clip nos aparecen reportajes, como ya saben, del Dominical, ¿no? De la revista Si es Buñol Magazine, que salió este pasado jueves ya. Ya la tienen en todos los puntos habituales, también la tienen en nuestra radio, en el ayuntamiento, en la biblioteca y en todos sus comercios también pueden encontrarla. Aparte que también se la pueden descargar a través de internet, en Facebook también, en su página web de Así es Buñol Magazine, es preciosa. No pudimos el viernes hacer la entrevista que hacemos todas las semanas, esta semana la haremos. A Manolo Marzo, uno de los colaboradores también de esta bonita revista Así es Buñol Magazine. Así que con esto, tanto con Marcal, CV como hemos dicho, ni Deporte Líder no han actualizado, pero seguro que no se actualizan para mañana. Así que bueno, pues 9 y 35 minutos. Hemos terminado esta primera parte del Buenos Días Buñol, he conseguido terminarla con esa voz entrecortada. Les pido disculpas a ver si a lo largo del día de hoy y mañana ya logro ser yo. Y bueno, no porque descansaré más, sino porque al final la voz dice, no tengo más remedio, vamos a tirar para adelante. O me paro o sigo. Sí, ¿verdad? Y le conviene seguir. Yo parar no me gusta parar. Así que bueno, pues muchas gracias a todos los que nos han acompañado. Mañana volveremos ahora a continuar con más Radio Muñola. Hasta luego.